¡Hola! ¿Qué tal? Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails, y en esta ocasión traigo este diseño inspirado en el color Arcadia, uno de los colores que marcará tendencia este año. Ven y acompáñame a realizarlo. Lima Zebra Profesional 150, Lima Zebra Profesional 100-100, Natural Cover Pitch, Acrílico Cristal, Monómero, Synergy Wipe, Perfect Form, Protein Bone, Empujador Metálico, Pro-6 Acrylic W, Pro-8 Acrylic W, Sinal Art Pintura Acrílica Blanca, Sinal Art Pintura Acrílica Negra, Organicolor Turquoise, Organicolor Blue, Organicolor Metallic Green, Organicolor Neon Peer, Acrílico Natural, Flake Kit Nebula, Glitter Rockstar, Art Drops en color Blue, Art Drops en color Yellow, Aceite para Cutículas, Bloom, Gazas, LED UV Lamp 48 W, de Organic Nails. Para este diseño vamos a realizar dos mezclas. La primera la vamos a hacer con Metallic Green, Neon Peer, Turquoise y Blue. Utilizaré estos colores porque combinándolos me van a dar el color Arcadia, uno de los colores que van a estar muy fuertes esta temporada. Una parte de Turquoise, una pizca de Blue, una pizca de Neon Peer y una pizca de Metallic Green. Vamos a mezclarlos correctamente. Para esto te recomiendo hacerlo con la parte de atrás de un pincel de madera para macerar bien los colores. Presiónalos bien y de esta manera vamos a unir completamente los pigmentos de los cuatro colores que acabas de utilizar. Ahora en otro vaso vamos a aplicar una parte de acrílico natural. A este le vamos a agregar un poquito de Flaky Nebula y también un poquito de Rockstar. Estos no son necesarios macerar ya que si tú los maceras puedes deshacer las figuras que tiene Flaky, que son hojuelas. Para realizar el diseño previamente realicé una base con acrílico cristal y realicé la técnica de reversa formando una almendra contra persio inverso. Ahora con un pincel vas a tomar monómero y la primera mezcla que fue el acrílico en color Arcadia y con este Organicolor vas a comenzar a aplicarlo a todo alrededor de la almendra, delineando perfectamente tu aplicación. Con mucho cuidado, llévalo hacia los laterales y desvanecelo. Ahora con otro pincel vas a tomar un poco de gota de arte en color turquesa y acrílico cristal. Toma la cantidad que necesites y colócalo en el frente. Formando la uña, en este caso, una punta de semi-esqueleto. Lleva el acrílico con mucho cuidado hacia los laterales. Recuerda utilizar muy poca cantidad de gota de arte para evitar que el acrílico se derrame. Presiona con cuidado. Ahora cambiamos nuevamente de pincel por uno que no esté sucio con gota de arte y vamos a aplicar nuestra segunda mezcla. Toma el color, desvanecelo un poco hacia los laterales y hacia el frente. Puedes agregar un poco más del acrílico que mezclaste primeramente. De esta forma, una vez que termines, vamos a comenzar a encapsular. Para encapsular, voy a tomar un poco de monómero y acrílico cristal. Solamente lo voy a aplicar en la parte central de la uña, ya que no es necesario encapsular la reversa. Aplicamos el acrílico con mucho cuidado y desvanecemos. Una segunda perla, el frente y desvanecemos, uniendo perfectamente las aplicaciones de acrílico realizadas previamente. Presiona con mucho cuidado para evitar que el acrílico se derrame y darle forma a la uña. Y ahora sí, esperar a que seque para comenzar a limar. Ahora vamos a comenzar a limar con una lima 100-100. Primero los faldones, después los laterales, línea de cutícula, superficie y finalmente la punta. Ahora vamos a limar con un esponji 180 para quitar cualquier imperfección que haya dejado la lima anterior. Con mucho cuidado, vamos a pulir perfectamente los laterales, superficie, punta, línea de cutícula. Vamos a retirar residuos de polvo con un cepillito para manicure. Y vamos a tomar una gasa con un poco de Synergy Wipe para quitar cualquier residuo de polvo, grasa o suciedad que hayamos dejado al momento de pulir la uña. Recuerda limpiarla completamente bien, también por la parte inferior. A continuación, toma un cristal y aplica un poco de pintura acrílica negra y un poco de pintura acrílica blanca. Con un pincel liner doble cero, vamos a crear algunos trazos sobre la uña que acabas de realizar. Toma un poco de pintura acrílica blanca. Si crees necesario, puedes diluir un poco de la pintura con agua. Y vamos a comenzar realizando un triángulo en la parte inferior de nuestra reversa. Tomando como referencia la línea de reversa. Ahora, hay que rellenar este triángulo. Procura no aplicar demasiada pintura para que ésta seque rápido y poder colocar una segunda capa. También te recomiendo dirigir las pinceladas hacia un solo punto. De esta manera, la aplicación se va a ver mucho más uniforme. Mientras esté seca, voy a comenzar con un segundo color. En este caso es el color negro. Y voy a realizar otro triángulo en la parte superior. Mucho más pequeño, con mucho cuidado. Comienza a rellenarlo. Procura que estén hacia la misma distancia. La parte central de la uña. Limpia nuevamente tu pincel. Y el triángulo blanco está listo para una segunda capa de color blanco. Recuerda dirigir siempre los trazos hacia el mismo lado para que sea más uniforme la pintura. Limpia tu pincel y una vez más, con color negro, vamos a realizar un delineado. Procura que tu pincel no tenga excesos de pintura para evitar derrames. Vamos a dirigir la parte central del triángulo con una línea hacia el triángulo blanco. Ahora vas a delinear el triángulo blanco. Espera que la pintura acrílica seque completamente para poder sellarla. A continuación, vamos a aplicar un poco de bloom. Projea el terminador. Aplíquelo desde la línea de cutícula hasta la punta. Con mucho cuidado, haciendo la aplicación de forma muy uniforme. Cuidando los laterales. Puedes aplicar un poco en la punta y en la parte inferior de los faldones. Procura que esté muy, muy limpia tu aplicación. Y después, llévalo a curar la lámpara durante 30 segundos. Puedes aplicar un poco de aceite para cutículas alrededor de la piel de la clienta. Y dar un ligero masaje. Y de esta forma, terminar tu diseño. Pues bueno, de esta manera hemos terminado el diseño. Y recuerda, si vas a utilizar gotas de arte, dilúyelas un poco para que el color no sea muy intenso. Mi nombre es Héctor Camar, ProMaster Organic Nails. Nos vemos en la próxima y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!